Bueno, vamos con esta parte de esta guía. Antes nada, antes nada deciros que tengo ahora 300 rupias y antes tenía 100. He conseguido un saco grande que se compra en la tienda y es necesario porque tenemos que comprar ahora en la tienda un boomerang que vale 300 rupias. O sea, en la misma tienda compramos las dos cosas. ¿Y cómo he conseguido yo esas 200 rupias? Pues bueno, antes que nada deciros que... Aquí en esta granja hay como una visión secundaria que hablando con esta chica tienes que ir superando como unas misiones que son como recoger cucos en un tiempo determinado y meterlos dentro de la granja. Y te va a ir dando cada vez más y más rupias. Y bueno, es una forma rápida de conseguir dinero. Bueno, ¿veis ese cuoco que hay aquí? Aquí es donde he comprado yo el saco de rupias más grande. Bueno, ahora voy a comprar el boomerang. Bueno, y ahora vamos a conseguir dos trozos de corazón pequeño. Salimos por aquí. Subimos por la enredadera. Nos tenemos que meter por la parte trasera de esta casa. Vale, nos metemos. Y ya tengo una vida más porque ya he conseguido el último trozo de corazón. Bueno. Volvemos a la casa otra vez. Y volvemos a la casa otra vez. Vale, y salimos por la parte de arriba. Vamos a dejar aquí la bomba. Vale. Gracias. Y ya está. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado Porque esta es una zona más avanzada del juego Bueno, salimos de aquí Y bien, si os acordáis antes Con la espada que teníamos La primera El señor Tessin Ese nos enseñó Un ataque con la espada Que es el ataque giro Que era el más simple Y nos dijo que con esa espada no podíamos aprender nada más Bueno, ahora que tenemos la espada blanca Forjada Nos va a enseñar Otros ataques Hombre, una nueva espada Has mejorado bastante tu técnica Creo que estás preparado para nuevos movimientos de espada Pongamos a prueba tu espada ¿Quieres aprender otro movimiento? Sí Bien, te enseñaré un movimiento nuevo Rompe rocas Presta atención Primero, rompe un jarrón con la espada Eso es todo ¿Lo has entendido? Sí Qué bien, me alegro No habría sabido qué hacer Si me hubieras dicho que no lo habías entendido Claro que no basta con entenderlo Debes también saber hacerlo Moveré tu cuerpo directamente Para mostrarte cómo se hace Allá vamos, marioneta Toma, marioneta Ahora intenta hacerlo tú solo Rompe jarrones con la espada No tiene mucha ciencia Eso es Bien hecho, joven guerrero Llévate este pegañino al tigre Si se te olvida cómo realizar este movimiento con la espada Ábrelo para consultarlo Perfecto Perfecto Vuelve cuando puedes correr tan rápido como el viento Perfecto Pues vamos camino ya del tercer elemento Bajamos por esta escalera Y ahora con la espada nos duplicamos aquí Y podemos empujar ya Rocas grandes Bien Bien, ahora nos metemos a esta cabeza Y hablamos con el pavo de aquí abajo Hola, soy Poemon, poeta de Irule Y tú eres Pouli, ¿verdad? He estado viajando a buscarme inspiración para mis poemas Pero ya he vuelto a Irule Y he visto que han bloqueado el camino a mi casa Y encima he perdido la mitad de una rara piedra Que encontré en mi viaje Qué triste estoy Quizás se me cayó en la posada donde dormí anoche Y escribí un poema que describa tanta desgracia El camino me lleva hasta las estrellas Al otro lado del arco iris Ella me espera Pero sin mi pequeña piedra no llegaré a la luz No llegaré La luz en mi camino no hallaré Pueden asigulianos Acabo de tener el sentimiento de que algo ocurre en el castillo ¿Será cosa mía? Eh, ¿quién eres? Eres tú, Batty ¿Cómo has entrado aquí? ¿Qué estás haciendo? Ja, 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 ja Parece que ya estamos todos El rey quiere dirigirnos unas palabras Creo que todos conocéis la leyenda sobre la fuerza que los Miri regalaron a los hombres para iluminar su mundo Y salvarles de las tinieblas Esta luz de luz dorada la fuerza otorga poder absoluto a su portador La fuerza tiene que estar en algún lugar de este castillo La necesitamos La necesitamos Encontradla ¿Qué hacéis ahí parados? Rápido, hay que encontrar la fuerza Como vea Si alguno no busca Con esmero le meteré en la cárcel Y a su familia también Pone Cidule y Lule para atrás arriba Y encontrar la fuerza ¿Será cosa mía? Espero que no ocurra nada grave No es momento de pensar en estas cosas Debemos buscar el elemento Según el mapa está cerca Está aquí al lado Vamos allá ¿Qué hacéis ahí parados? Así que esta es la región Explorada de la tabana Este pantano es muy peligroso Sin embargo Debemos cruzarlo Para llegar hasta el siguiente elemento No podemos rendirnos ahora Pauly Vamos, vamos Oye, oye Pauly Parece que es imposible Atravesar el pantano Caminando Tendremos que pensar en otra cosa Pues ya por aquí no se puede ir Tenemos que volver A Irule E ir a ver con el zapatero Para que nos hagan más botas Que podemos correr como el viento A ver el zapatero Aquí está Se ha quedado zamumba Tú no serás Seguir que el león la remate Y te las dé No hay quien desperta al león Cuando se duerme profundamente Si quieres despertarlo Enseguida Lo mejor es que visites La tienda de sirope Seguro que te recomienda algo Está un poco lejos Pero bueno Vale Tenemos que volver al bosque minis Y hablar con una bruja O sea que los minis trabajan Y el zapatero duerme Y luego se despertará Y pensará que lo ha hecho todo él Bueno vamos a ver Que salía Ah vale Sí, sí Salimos por aquí Hemos perdido la llave Y no podremos entrar en la granja Dentro hay una llave de repuesto Pues nada Nos hacemos minis Y no podremos entrar en la granja Si os fijáis Bueno Es un poco Para los amantes de lo retro Si os fijáis Esta chica Y este hombre También aparecen en el Ocarina of Time Este es el que está durmiendo Fuera del castillo De Ocarina of Time Que tenemos que despertarlo Con una gallina Y esta es la chica Que nos da la gallina Y son los de la granja Lon Lon También del juego Ocarina of Time Si os acordáis Este hombre se parece mucho A Mario Es un niño Que hace Miyamoto Para De su juego Que también es otra creación Mario Pero bueno A ver Pero si es la llave de la granja No sé cómo lo has conseguido Pero te lo agradezco muchísimo ¿Cómo te llamas amigo? Así que Pauli Bonito nombre Si quieres pasar cerca del lago de Ilía Vamos a vivir Si vuelves a pasar cerca del lago de Ilía Vas a visitarnos Muchas gracias Pauli Hasta la próxima ¿Cómo te llamas amigo? Gracias por ver el video. Bueno, pues tenemos que subir por arriba. Perfecto. Y nos dejamos caer por el torbellino. Y ahora aquí, directamente hacia abajo. Todo recto, todo recto. Perfecto. Y nos vamos a una zona que hay escondida. Entre el lago Ilía y el bosque Minis. Aquí está, el bosque Minis. Y aquí está la casa. Hola, ¿quieres poción azul? La he hecho yo mismo. Bébetela de un trago y recuperar esa energía. Es muy útil. No, quiero la seta. Jovecito, muy buena reacción. Solo tienes que oler esta seta y te despertarás. La seta despertador solo cuesta 60 rubias. ¿La quieres? Sí. Perfecto. Se le va a despertar de golpe este hombre. Salimos de aquí. Tenemos que salir ahora por el otro lado. Ya dije yo que teníamos que salir. Que no veía salida por ese sitio. Eso, por aquí. Metemos la piedra y así podemos entrar siempre que queramos. Perfecto. Vamos a despertar el zapatero. Bueno, antes que nada. Con el jarro mágico quitamos esto. Y más adelante irá otro vendedor aquí para hacernos más cosas. Usamos la seta. Y se despertaba del tiro. Buah. Qué olor tan fuerte. Yo diría que es una seta despertador. ¿Me has despertado tú? Qué bien, porque tengo mucho que hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Otros zapatos listos? Verás, es que tengo la manía de trabajar mientras duermo. Tú has venido a comprarme unos zapatos también, ¿no? Puesto que me has despertado, te regalaré unas botas. Espero un momento que las preparo. Las preparo. Ya están listas. Aquí tienes un regalo. Unas botas de Pegaso. Exclusivas hechas por Leo. Perfecto. Pues ya tenemos las botas. Vamos a probarlas. Bueno, y si nos acordamos. Tessin nos dijo que volviéramos cuando pudiéramos correr como el viento. ¡Oh! ¡Has conseguido las botas! Cada vez es mejor guerrero. Creo que ahora podrás aprender un movimiento. ¿Quieres aprender otro movimiento? Sí. Bueno, te enseñaré otro movimiento. El ataque Pegaso. Presta atención. Primero ponte las botas Pegaso. Segundo, pum, 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 la espada. Y tercero, corre con las botas puestas. Lo he entendido, sí. No está mal. Basta con que asignes las botas de Pegaso y la espada a los botones que quieras. Pero el arte de la espada nos aprende memoria. Así que vamos a ponerlo en práctica. Asignamos la espada y las botas. Bien hecho, joven guerrero. Ahora vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, pues vamos a poner el siguiente elemento. Vamos a poner el siguiente elemento. A ver. ¿Para qué me voy? A ver. 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 Epa. A ver. Joder, pues no me habrá quitado ahora 8 rupíes de golpe Bueno, se recupera rápido Bueno, y ahora que tenemos a Rupi en las botas Podremos pasar sin ningún problema Ya veis Y estamos aquí Bueno chicos, hasta aquí este vídeo En el siguiente nos pasaremos ya el tercer elemento Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.